Pregúntenle a López Obrador por qué hasta hoy no ha declarado respecto del tema de Duarte. Llama realmente la atención el hecho de que refiriéndose a todos los temas que él considera relevantes, uno de los más relevantes en este momento en la escena pública nacional, López Obrador sea omiso. Y es omiso porque Duarte le untaba la mano a López Obrador con recursos públicos de los braqueosanos y lo sabe todo el mundo, empezando por él. Tiene temor de referirse al tema de Duarte. Él ha defendido a Duarte en varias ocasiones, que vino a Veracruz y se envió a Duarte y hoy sus enviados a Veracruz dicen que es un show político. No es ningún show político. Es una demanda de justicia del pueblo de Veracruz para que un grupo de ampones encabezados por Duarte, por Fidel Herrera, devuelvan miles de millones de personas que se robaron. Y eso es lo que ha provocado una crisis terrible en el Estado que se refleja, por ejemplo, en escuelas abandonadas, en 3.000 escuelas que no tienen baños, en niños que estudian en condiciones realmente absolutamente indignas. Esa es la realidad. Ese es el pecho al que usted se refiere.